hola qué tal para este vídeo vamos a hablar en la sección de lo que son los mantenimientos en realidad en lo personal poco uso esto esto de la sección de mantenimientos sí pero tengo noción porque tengo experiencia en este software y vamos a ver que estamos haciendo mal las personas que me han escrito que me han dicho que por favor cómo funciona porque estoy casi seguro que se está haciendo mal ahora para este vídeo he creado una cuenta en donde compartido unos cuantos vehículos entonces hay que ver que la sección de mantenimientos está aquí no mantenimientos está y los mantenimientos se crean y acá yo puedo crear un mantenimiento sin que diga el cambio de aceite vamos a crear los mantenimientos cambio de aceite qué tipo de mantenimiento es un o dos metros de mantenimiento o dos metros de mantenimiento en que inicia si el inicio es prácticamente basado en lo que el dispositivo tiene de kilometraje sí o lo que el vehículo tenga el kilometraje el odómetro que tiene el vehículo si el vehículo tiene 100.000 kilómetros le pongo 100.000 pero ojo estos 100.000 kilómetros no es precisamente porque el vehículo los tenga ya les explico no y el periodo cada cuánto quiero que se repite el mantenimiento pongamos 10.000 kilómetros 8.000 kilómetros para no confundirlo 8.000 ya tengo quedado mi mantenimiento así mismo hay otros mantenimientos como cambio de llanta sí como abc etcétera entonces he creado este acá e inicia los 100.000 ahora yo tengo un vehículo vamos a ver con este vehículo este vehículo si yo me voy acá abajo en la parte de estados donde dice distancia total dice cuánto 3.884 esta distancia es lo que debe decir el odómetro 100.000 o lo que el vehículo tenga en el tacómetro si el vehículo tiene otra cantidad en el tacómetro podemos hacerla coincidir o si queremos encerar en el sistema si podemos ponerle desde cero esta distancia está en base a lo que el momento que se instaló el dispositivo el vehículo ha recorrido esta distancia desde el momento que se instaló entonces como yo cambio este valor me voy acá selecciono el vehículo me voy aquí y aquí dice acumulador aquí yo tengo la misma distancia esta es la misma que esta voy a ponerle 100.000 porque le voy a poner 100.000 porque yo creé el mantenimiento asumiendo que el vehículo tenía 100.000 o sea donde iniciaba acá hay otro que es horas para el horómetro si para hacer los mantenimientos en base a la cantidad de horas pero de momento vamos a tratar kilómetros si ponemos 100.000 le doy visto vemos que no cambia pero por qué porque hay que actualizar la página si le damos un poco más como ya habéis seleccionado este vehículo ahora vemos que acá tiene 100.000 si 100.000 entonces está creado el mantenimiento el mantenimiento está acá inicia los 100.000 acá inicia y se repite cada 8.000 para enviar la alerta ahora recién vamos por el 50% de la configuración por qué porque yo tengo que crear una notificación antes de eso yo tengo que compartir el mantenimiento del vehículo este vehículo voy acá y me voy aquí dice mantenimiento y aquí tengo mi cambio de aceite recién lo estoy compartiendo para este vehículo si ahora vamos acá notificaciones y yo tengo que crear una notificación en la cuenta del cliente si y ya les voy a en otro video les explicaré por qué no hay que crear las cuentas compartir las notificaciones a las cuentas sino crearla desde la cuenta del cliente si entonces estoy creando desde la cuenta del cliente aquí también no voy a poner todos los dispositivos también en otro video en el video de notificaciones les explicaré por qué en el momento lo voy a dejar acá en blanco y móvil web y mail si para que nos habéis visto entonces requiere mantenimiento ya está creada la notificación esta notificación no está activada para el vehículo lo que tenemos que hacer ir aquí y activarla igual como activamos el mantenimiento vamos a activar la notificación vemos que no tenemos ninguna notificación para este vehículo recién aquí voy a activar esa notificación si es selectivo por ejemplo hay clientes que van a decir no quiero para este vehículo para este otro es otra cantidad entonces eso hay que hacer compartir entonces una vez que ya esté creada el mantenimiento esté coincidido con el odómetro del vehículo esté compartido el mantenimiento esté creada la notificación esté compartida la notificación yo estoy seguro que este vehículo me va a notificar vía email vía push si el vehículo PBU si requiere mantenimiento el nombre del mantenimiento como se llama como yo le he puesto aquí cambio de aceite sin tal fecha para mí esto es todo si eh nada más poniendo eh mis servicios a sus órdenes y cualquier cosa estoy atento a cualquier requerimiento si muchísimas gracias si no no si no si no si no si